Música Muy buenas artistas, ¿cómo andamos? Mirad, hoy he descargado aquí otra vez Como siempre Y ahora vamos a coger la IC19 Está lloviendo, bueno ahora mismo ha acampado Pero ha estado lloviendo agua a mantas Parece que estaban tirando cubos de agua desde los balcones Y ahora pues Llevamos solamente 6 toneladas Van encima de la quinta rueda Con el eje levantado nos vamos a ir A Río Mouro Al lado de Sintra Y vamos a ir a un sitio a comer Si descargo antes, como si no Estáis cerquita de donde voy Que yo creo que ya hemos estado Se llama el Brasil ¡Brasil! Y tienen pasar chicha Tienen ahí su pollo Bacalao Costillas Lo que quieras Son gente amable Se come de lujo Y vamos a intentar ir allí Me acabo de duchar aquí Porque esta gente tiene ducha Y te deja ducharte Por lo menos te das un vaporizado Y vas el tío de lujo No vas aquí Encerrado de espiojos Hay que darse un agua de vez Cuando siempre que se pueda Bueno, venga que nos vamos Y cuidado yendo con pocos kilos lloviendo Y con muchos también Hay que llevar cuidado Venga, arrancamos ahí Venga, ya salimos de aquí Y hay que ir con sensatez Ahora cuesta abajo Que no liemos ninguna zapatieta Bueno, vamos a cerrar Las puertas de Del Rimor Show Vamos a cerrarlas, hombre Acá lo mismo ¡Me cago en! ¡Oh! ¡Madre mía! Lo que está cayendo ¡Madre de Dios! La que está cayendo Bueno, le hemos dado las luces Ahora veis aquí la cuesta abajo En esta cuesta muchas veces ¡Uf! Te cruzas con el que viene Para arriba Y te tienes que parar tú Lógicamente ¿Veis? Vienen coches Encima hoy lloviendo Pues te puedes patinar Pero vamos Es peor con el camión Con los coches al final Es más fácil Rular con un coche Ahí abajo Hay unos charcos Que espérate un poco Clicado Hay aquí unos charcos Que cuando he venido para acá Te lo da la gente Por la acera Como si nada, ¿sabes? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso? La ambulancia Hay que tener un poco De conocimiento Porque si no ¡Madre mía! Hay que girar bien Si no, como no te abrajas así No giras ¿Qué dices tú? Hay aquí unas lagunas ¡Madre mía! Bueno, pues vamos a ir tirando Ahora La A-17 O sea, la IC-17 La de los túneles de Amadora Esa está prohibida A mercancías peligrosas Pero como ya Lo que llevamos es papel Llevamos Palés de esos grandes De papel Vamos a ver Si nos descargan Antes de comer Y nos lo quitamos Y si no, pues luego después Pero hay que tener mucho cuidado Porque esto se pone cicato Se pone cicato Y hay que tener cuidado Para que no nos haga la tijera Porque Como pisen mucho el freno Ya no es que te empuje el remolque a la tractora Es que El remolque empieza a irse girado así A frenar girado Y no frena recto Se te va girando Para donde haya una poquita de pendiente Por regla general Hacia afuera de la carretera Y la zapatía está asegurada Y luego pues Rompemos algo Le damos a alguien Y Vente tú a saber a qué podamos llegar Entonces Llevo pocos kilos Pero hay que ir despacio Despacio Sin prisas Y sin locuras Vamos a ver La botellita Como se nos vaya Vamos a darle un poquito de aire Para que se nos quite el espallado Que maravilla Pero está lloviendo Es que ya os digo Aquí con el aceitillo De la calzada Que tiene siempre aceitillo Gasol Más la El barrillo Lo que haya Es que Iríamos con el camión Pues como un Como una de estas Una Como una escalopendra Si la metes en un cubo Que está impregnado De aceite Pues empieza Para que no es capaz de salir Pues eso nos pasa Con el camión Hay que tener Cuidado Muchas veces Teniendo cuidado La liamos O nos la lían Puede suceder cualquier cosa En la carretera Nadie está libre de pecado Vamos a desactivar El freno de emergencia Que no va Como debe Que en el otro Pasaba igual Y le pasa lo que a los mal Que falla No me acuerdas A ver A ver El 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 Lo de todos los días Tú te tienes que abrir Bien en las redondas Para no subirnos Al bordillo ¿Por qué? Porque Reventamos una rueda O le hacemos un corte Y si no revienta Hoy revienta mañana Y una rueda Vale mucha pasta Y no tenemos Por qué destrozar el camión Porque un zanguanga No nos sea capaz De esperarse A que tú puedas Salir a la rotonda Es que Es que hoy en día Como el egoísmo Lo que predomina Todo el mundo Tiene que ser el primero Y venga y venga El otro día en Madrid Lo sabéis Seguramente Los que sois de la zona Escolada El otro día Uno con una furgoneta Se estampó detrás De un camión con pegador Y lo vi ¿Y qué pasó? Pues imaginaos Lo que pasó ¿Sabes? Es que Cuando La gente Vamos con prisas Vamos sorteando Vehículos Para ir para acá Y nos vamos a salir A una salida Sin visibilidad Porque llevamos un camión Delante En vez de guardar Distancia de seguridad Cogemos y hacemos ¡Pum! Nos cruzamos Por detrás de todos los vehículos Y los camiones Desde el carril izquierdo O el del medio Nos cruzamos otros dos Y ahora que salimos Está la salida parada Y nos encontramos Lo que se encontró Esta pobre persona El otro día Se encontró Un contenedor De De estos Múltiples Dale Dale También el contenedor Se le creó Abajo la furgoneta Y el contenedor Se quedó A la altura De la frente Que no te pase La altura De la frente Imaginaos Si normalmente Pega un frenato Y da un cabeza Para el volante Y se te va La cabeza Hacia la luna Pues hay que imaginarse Si chocas Contra un contenedor Lo que le puedes hacer Tú con la cabeza De contenedor Es que ni lo abollas Entonces Vamos a ser Más respetuosos Con la circulación Y vamos a procurar Hacer las cosas bien Como decía Aquel anuncio Que va en la tele Lo importante Es llegar a casa Pero hay gente Que Ahora mismo Voy a 50 Va a ir la gente Despacio Pues nosotros También vamos Despacio Vamos a ir despacio Tiene mucha agua La carretera Llego nos limpia Alto cisco Y nada A veces Él tira así Tranquilamente Hay que tener prisa Aunque tenemos prisa Me gustaría descargar Antes de comer Pero Si corremos Lo único que puede pasar En la imaginación Pues te lo dejo Porque ya Si te pasa No tengáis prisa Con el toco Con Con los coches Hay que tener cuidado Y las furgonetas ¿Veis? Si se ha cruzado Pues no sabéis Se no ha podido aguantar Detrás de mí El otro día Hizo eso Más o menos El de las furgonetillas Que era de ese tipo La furgonetilla Y se encontró El contenedor Es muy triste La situación Pero Vamos a otros jardines La intención Que tengo Es comer En el Brasil Que está enfrente De Otrilo Que se llama Otro restaurante El Trillo Sería en español El Trillo Ahí te trillan Bien con el precio Ahí la gente Que entra Como dice Jesús Manuel De las Hurdes Los Corbatinas Ahí entra La gente Que tiene monices Y es bastante caro Así que venga Vamos a ver Que nos encontramos En la IC19 Espero que no esté Muy cómoda Espero Porque vaya tela Vaya tela Esto nos ha arrancado De viajadas Y hemos pasado Otra vez Por San Pedro de Mérida Le mando saludos Al maestro De San Pedro de Mérida Ángel ¿Qué pasó En tu pueblo Otra vez? Ahora mismo Está la carretera Está propicia Para liar Las zapatillas Está como una pista De patinaje Entonces vamos Con cuidado Ese chivato Te avisa De que habrá Un radar O de que tienes Que ir despacio Lo mejor Es hacer caso A las señales Que hay De la circulación Y ya está Es que muy listo El aparato este Para pegarle un cerillazo Porque a veces Te mete que asusto Que encierne ¿Lo veis? Ya estamos aquí En los túneles Pero aquí la gente Sigue despacio Y pues ya está En vez de ir despacio Ese de la fragoneta Por el carril derecho Pues tiene que ir Por el del medio Ya está cierto Es lo de todos los días En fin Otra vez llueve Nos va a caer agua A mantas Por cierto Cuando he cruzado El bajo de gama Viniendo para acá Me he encontrado Un camión Que iba Dirección Setúbal La ha arrancado El techo entero Estaba soplando Pero bien Si llegan a soplar Así A las chozas De los tres cerditos Ni la de ladrillos Queda en pie Madre mía Que barbaridad De verdad ¿Cómo soplaba? Aquí lo pone Dice 19 Sintra Vamos para Sintra Esto es para los Que no conozcan Portugal Y vengan por aquí Que vean los vídeos Que pregunten Si viene alguien Con el camión O de vacaciones Que este verano Le han metido Otra vez En sablazo A muchos vacacionistas Con el tema De Como la La A33 Y algunas más La A23 también Que te cobran Por los arcos Por los Los portales Esos que hay Te cobran Y tienes que ligar Tu tarjeta A tu matrícula Para que vayan Cobrando de ahí Y el que no lo haya hecho Pues ya sabe Lo que le va a pasar Sufrimiento Y apagar 10 veces El valor De lo que no apagan El peaje Pero bueno Es que también Estos Estos dirigentes De Portugal Tampoco andan torpes Pero bueno Venga Pues nos vamos a ir viendo Vamos a ver Como está la dice 19 Espero que esté bien Bueno pues ya estamos Aquí en el sitio De De descarga Esto lo veo yo Una castaña Pinonga Pero gorda Bueno artista Me he puesto el traje de luces El traje de invierno Porque aquí está cayendo caldo Y un paraguas de abuela De mi abuela era Que cuando iba a Andorra Que iba todas las veces Andorra nos traía Teleradio Paragua Lo que quería Hemos dejado aquí el camión Hasta dentro Hora y media No nos descargan Como donde voy a comer No hay para aparcar Me voy andando Hay 700 800 metros Vamos a ver si comemos Venga Que nos vamos Vamos a coger Los datos bancarios Que nos vamos Una cosa que hay que hacer Es estar bien alimentado Para mí Quitarme de comer No es un ahorro Es un fracaso Como ser humano Para mí Cada uno tiene su punto de vista Y es que esta gente Es que no va a aflojar Nunca Mira Es que te ponen perdido Los sacos Es que llevo Llevo los pantalones Es que llevo los pantalones Es que no afloja nadie La madre que parió a panete El paraguas no te le tienes que poner la cabeza El paraguas no le vamos a tener que poner aquí cerca los pies Me están poniendo igual que una sopa Pero vaya atajo de juncias que están hechos Que eso que está bien alimentado A mí me gusta Y hay sitios buenos para comer Hay sitios buenos Como veis ya viene otra vez El tifón Bueno voy a ponerme El paraguas de la abuela Si no nos amamos otra vez Es importante conocer los sitios Si yo no lo conozca que pregunte Y en algunos No yo cuando voy a Portugal Cojo aire antes de entrar Y luego hasta que no salgo no lo suelto Ya pues porque Eres muy licenciado Esto ya sí que es cojonudo Pero Pero por qué me pasan a mí estas cosas ¿Tú te crees que Cuando llegue a comer Parece que he estado Cegando arroz ahí en Vietnam Correandito Con artista A ver si que va a comer Que esto ya no puede ver Yo creo que estoy en el cielo Eso no te pinta el cielo Madre mía Pipi Ay que ricura Que buena pinta Si ya sabía yo Que tenías que comer Mira pues vas a comer Una poca ensalada Y pan Pero eso que Aletas de tiburón Pero de tiburón terrestre Mira y patatas Pero cuidado que todos los días Te tienes que inflar a patatas Te van a salir unas legañas Igual que garañones Ay 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 Pero es que no la partes entera Te la vas a comer Parece un edredón ¿Qué parece que se va a comer La espuma al edredón? Ya le Ya estás preparado ahí Con la pica Míralo Ay Llena bien la tolva No sea que alguien vaya A quítate la comida Mira 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 Los cachos de tres en tres Es que no puedes comer Más lento muchacho Que luego dice la señora Esa del internet Que engorda a la gente Que come rápido Pues es un rejoneador Cuando entra la patata Y limpia un poco la servilleta Luego le echas un poco azúcar Para la servilleta Y te la doblas también Pero vaya un diplodoco Las carranzas Si es así con los ojos Se te van a salir cualquier día De las órbitas Vas a tener que tener El colesterol pa' embotellar Mira carne y carne ¿Qué pasa que te vas a atragantar Con una raspa El día que comas Se ha comido tres veces pescado Tres veces Y pone siempre las mismas fotos Y yo no me lo creo Te van a utilizar De la clapa Para un megabarque Mele Estás hecho lumbre Ahora mismo tienes que tener Las venas igual que las cañerías Atascaitas Igual que las cañerías De un baño público Vamos a tener que llamar A Limpieza Fernández Alcázar Pa' que te hagan Un ajuste mediático Pero bueno Que has hecho Pa' arregladera Que has dejado Los huesos ahí Es que no has dejado Ni pa' los perros Que sin vergüenza Y que dulce acaso Y que rico Madre mía Mira, mira, mira Tragonazo Perdió el tragón Buena artista Lleamos conmigo Lleamos pa'l camión Yo creo que hay mucha gente Que está Está siempre enfadada De mal humor A lo mejor es que No está bien alimentado Y está Mal comido Porque a mí me ha pasado El día que está Mal comido Está creyente Tosa Hay que procurar comer No siempre puedes comer A tu hora Pero bueno Hoy hemos comido Entremeada de vitela Que dice La panza La ternera Con una ensalada Las aceitunas Sopa no he querido Era sopa a pedra Pero Ya no quería tanto La batata De la ensalada 9,50 Compostre y café El postre Hemos pedido Dolce a casa Y el café pingado ¿De dónde va a ir En paraguas? La rata Hasta aquí La rata Mirada ¿Lo veis ahí? Está que va a doblar El acto Yo para mí Que la han pegado Un cebollazo Aquí al cruzar Y la han dejado Patilifusa Que asco animal Pero bueno Si es que eso Lo que vamos a hacer Intentar Comer bien Todos los días O los que se puedan Yo lo hago así Mis compañeros Amigos y familias Saben Lo que hago Y el día Que no como Estoy que más Cochapa Estoy que le muerdo Los huevos al mono Verás el paraguas De mi abuela Y no tengo que ir A por él Allí Cerca a Córcega Así es que eso Es lo que os puedo reportar Una buena alimentación El cuerpo es más feliz O la gente Que le gusta hacer deporte También encuentra mejoría Y luego están Los que se rascan El higo Que ni comen Ni dejan comer En fin A ver que viene Un DAF azul Va a poner cicato De agua Ya te lo digo yo ¡Bien! 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 Ha vlogado poco Ahí está Me junta La fábrica En fin Buen artistas Que nos vemos En próximos vídeos Que esto se pone turbio Y voy a ver si Al ligero Llego al camión Porque Que nos va a llover otra vez Y viene el Atlántico Así cicato Ya, ya Ya Bueno Os dejo que ya Esto que salió De traer el paraguas Ya lo Que se me va de madre ¡Venga! Ya nos vemos otro día ¡Adiós!